Me ha gustado mucho Alejo cuando dijo eso Que me ha querido apoyar de todas maneras Todo lo sucedido, Alejo es puta, muy buena punta Muy buena punta Alejo A pesar de todo, me dijo Pero hagamos los dos juntos, que chucha Pero sabes cual es el problema Yo le dije Pero si tu no tomas, que voy a tomar Yo voy a tomar solo, esa mala Felicítalo al gordo, va a tener otro hijo, que hablas Vamos a ver mi disco, que ha estado No sé, lo he estado discutiendo cada rato Joder, que fue O quien chuchedita es esta huevada Quiero mi novela, mierda, estoy cagado en la cabeza Si papi, estás cagado en la cabeza He estado viendo un poco los comentarios Le han hecho un poco de hate a Shira Diciendo que como vas a permitir eso Que alguien venga a bailarte Agarrarte la cintura Y que Mazoku que como un huevo Como un ganso Ustedes también están en el show Eres gilpe conchetumare Ustedes también bajan su pepa también O firme O es firme lo que dicen O ustedes están como Nosotros hacemos show Ustedes también quieren hacer show en el discord Supongo El show también Mazoku Ah ya Puta madre Perdón huevón, perdón A veces no entiendo su show también La real tóxica Yo he sido huevón Yo he sido Mano Yo veo mi celular Y en mi aplicación de Uber Sale que lo dejan en otro lugar a Naruto ¿Ya? Oye conchazumare ¿Qué pasó? ¿Por qué? Si no puse esa dirección ¿Por qué lo dejan? ¿Por qué están dejando en plazas a Miguel? ¿No? Lo llamo mil veces huevón En celular y en Whatsapp huevón Esto Esto ha sido en Whatsapp huevón En celular lo llamamos mil veces huevón Y el huevón de Naruto no contesta Ya Ahora ¿Qué crees que estoy pensando yo? Puta Que lo han raptado Que Puta Que lo han choreado Y lo han dejado ahí como atado Es show pepapi Es show Puta avísate huevón La próxima puta Te llamo ni un sol No te llamo ni mierda ¿Qué? 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 Esto no vi Y yo aquí tento todavía ¿Qué así es? Paz Es show más oku ¿Qué show imbécil? Todo es show Conchazumare Terrible el mejor amigo Puta madre huevón ¿Me tocó lo que me tocí? ¿A mí? Dame 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 ¿Qué avlas? Este huevón me habló Y me habló en inglés huevón Y ahora Yo word Dame 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 200 Qué locura lo de ayer A mí puta la pasé bien Y creo que pasaron bien Así que de puta madre ¿Qué pasó? Ese Naruto ya está borracho Ya ¿Qué? Ese Naruto causa Ya tú Buena punta todo el rato ayudándome Para que baile con Sir El otro pago en otras Cuando apague el stream Y estaba moviendo a mi Hato Ese Naruto me da los reales consejos Esa gente la ha cagado Oye gente Si editan así weón ¿Por qué? Oye si editan así Te veré weón ¿Por qué no son mis editores weón? Son cagones ¿no? Créense TikTok weón Y suban TikTok Mierda Basura O que tanto he hecho Tanto han discutido ¿Qué fue? ¿Por qué no habrá chupi? No habrá chupi Porque se canceló Oye no está mal la barba O sea La pelusa que tengo ahí O los puntitos que tengo ahí O sea No se ve mal No se ve mal Mira Oye habrá estado rico La chocoteja weón Tienes que estar Tranquilo No bueno No sé que vayas a weón En serio Hola Oye Cira ¿Por qué saca? ¿Qué tal Cira? Hola Ah chucha Hola Qué hermosa Espera Espera Puta madre Si casi un K de personas Te decían del bigote Y tú crees que estaría mal Mano Pero bueno Cira Cira me dijo ¿No? Si Afeítate Causa Que si Hazte el culo Me dijo Ay así le creo Pero ustedes Yo pienso que ustedes Me dicen por maldad Espera Voy a mutear Segunda toma Acción Hoy día no más Puta que idiota Weón ¿Quién cese a? Ahora Ahora que lo veo así Ahora sí soy un imbécil Es un pavazo Oye Dios mío ¿Ahíste nos sigue? ¿Ha hecho algo malo? ¿Naruto? ¿Cómo? ¿Ha hecho algo malo? No, no, no De hecho Cuando estábamos viniendo Me dijo He estado pensando Yo aquí pensando Naruto No me cagues Con Chacumare ¿Ya estamos? Gracias Un abracito Pero voy a dar a mi mamá A este huevón apoyamos Ese es mi streamer Te lo presento No No ¿Sí? Voy a sacar la boleta Voy a sacar la boleta Y las he sacado Solamente Para esta silla No hemos cenado Sí Mira el pata Nos hemos nacido Para la derecha Bueno Cuando salas con Sira Sira es una persona correcta Buena gente Oye Naruto Graba muy mal Así medio raros Pero al final Es de puta madre ¿Y qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? ¿Qué has hecho hoy día? Hoy día Hoy día Abrácenlo de Titanic Haz el Titanic Haz el Titanic Basoco Todas tus invitadas Bajarán donde el gordo Ahí se ve ¿Qué te puedo decir ya? ¿Qué te puedo decir ya? Así es mano Así es Así es Así es Qué caballero soy Soy muy caballero Oh pero el gordo Te invitó Dijo que no Que puedes grabar ¿Cuándo me invita vos? Sí ¿Qué te puedo decir ya? ¿Qué te puedo decir ya? ¿Qué te puedo decir ya? La estoy cagando mal La estoy cagando mal La estás cagando mal Escúchame Tú me estás cagando No, güero Te adelantas mucho a los tiempos No seas indévoca Pero si ella se adelantó Que era nuestra hija lusa Dije Déjala que hable Déjala Solo escucha ¿Por qué no les hablas? Se están metiendo Muchos errores ¿Cómo le vas a decir En la calle ¿Qué tal que ha? Era en la comida ¿Ah? ¿Yo? ¿La comida? Cuando estás comiendo Le preguntas ¿Qué tal tu día? Me estás abrazando No le dieron la mano Uy, pero da cólera esa parte ¿Por qué da cólera? Sí Mira mi cara de preocupación Huevón ¿Te das cuenta? Da espalda viejito Mano Pero no sé gilear No sé No sé Qué decirle a una mujer ¿Qué pasa? Bien bruto eres Porque no me lavaba las manos He ido al baño A lavarme las manos No soy un cochino como tú Que no te lavas ni mierda Yo me baño Es una cita Yo me baño Dice O es una salida Con tu amiga Es una cita Pero gente O sea No crean que No crean que No crean De los errores Se aprende Dice Cachero Escúchame algo Dice Los viewers Le consideran su flaca Dice ¿Qué? ¿Cómo chucha Has tenido flaca Hermanito lindo Oye Escúchame algo Papito lindo ¿Tú te crees Que yo soy así Sin stream? Ya has visto la música Yo soy un tracachero Mano Mano Un chilcano Me basta Un chilcano ya pum Ya Acá al de 27 Yo me baño Oye Cira me dijo Por sus proyectos Puta Qué gozo Está bueno Perdón Shira Qué gozo Makoto de pata Te digo que ahí no es Serás el próximo Tú Dice Tienen que entender Un poco ya Que yo huevoneo A todos Oh Bien huevona No es que Realmente Que eres una huevona O huevón Sino que Hay a hater de mierda Ya mira Pero si es obvio Que ahora te gusta Porque no haces algo Al respecto ¿Tú eras que yo Te pediría? Uy Uy firme Qué gozo ¿Crees que me vaya bien? ¿Sí? O sea ¿Tú estás conforsando? ¿Sí? ¿Sí? Lo que pasa Lo que pasa es que A ver Ahí me gustaría Que te vaya muy bien Pero no a costa ¿No a costa de qué? De tu salud O de tu paz mental ¿Tienes? Ah ya ya Entonces Ahí me tiró una Me tiró un balazo Bien feo Ahí Mira acá me tiró Un facto huevón Y eso creo que Todos los streamers Es para todos O sea Es para todos los streamers Mira A ver Ahí me gustaría Que te vaya muy bien Pero no a costa De tu salud O de tu paz mental ¿Tienes? Ah ya ya Entonces Que te vaya muy bien Pero Fiebra Preocúpate Por tu salud física Y tu salud mental O sea Oye Mongol Go King House Habrán titas del harem Mano La rata te está invocando En el gordo mierda Escúchame algo Lindo Ellos tienen mi número Mano ¿Por qué me tienen? O sea Yo tengo que entrar O sea Yo Oye Antagru Baja mi jato Oh gordo Baja mi jato Pero tengo su número Mano Que me escriban Huevón ¿Qué? A veces la gente Por ejemplo Oye De repente Están spameando en el chat ¿No? Oye Mazoku 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 Y por presión Los streamers A ver si dicen Oye no Ya normal que baje Oye Mazoku Baja Si estás bien Baja Pero si realmente Quieres que alguien Que alguien esté En tu directo En el chupistream O en la reunión Le escribes papi O sea No es difícil No No es que sea votado No es la realidad Yo todos los días Me baño Para hacer stream Un día me des Cochino Haciendo stream Es que estoy triste ¿Ok? No es que sea votado No es que sea votado No es que sea votado